Hola, qué gusto nos da que estén aquí con nosotros. Hay muchas de ustedes, o muchos de ustedes, también hay muchos hombres, que les gusta también mucho tejer. Entonces, miren, antes de que continuemos terminando la prenda que estamos haciendo ahora, Nenoc nos trajo varios de sus tejidos, y se los vamos a poner como si fueran aplicaciones, nomás para que se den una idea de cómo se verían también los tejidos que ustedes mismos, nos hacen combinados con la costura. A ver, ¿qué opinan? Miren. Esta Nenoc nos trajo estas bolsitas que hizo, que se las pudiéramos poner, por ejemplo, aquí. Mira qué padre se le vería, ¿no? Sí. Y entonces, hagan de cuenta que vamos a decidir así, y si, por ejemplo, yo digo, yo le quiero meter aquí bolsas blancas, entonces mi bies, en vez de ponérselo rosita, se lo puedo poner en blanco para que combinara junto con estas bolsas. O que le quiero poner un detallito, miren estos moñitos tan sangrones que tengo. Están bien tiernitos, ¿verdad? Se los puedes pegar, y digo yo, por ejemplo, si quiero en algo azul, pues, ¿qué tal si le meto un azul arriba? Nenoc tiene este otro tejido que también pueden ustedes ponerle el bies del remate y le pueden poner esta otra cosita aquí en el cuello, miren. Se ve muy padrísimo, ¿no? Sí, dos cordones tejidos. Ah, pues eso sí, ya tú les dices cómo los hiciste. Y luego también nos trajo estas otras flores que yo le digo que se ven muy padres porque podemos jugar como con diferentes tamaños, miren. Teníamos otra, acá. Y si quieren le pueden poner en el centro un botón a cada una. Si, por ejemplo, fue así y yo digo, entonces, ¿sabes qué? Quiero que me haga más juego, voy a cortar bieses en color café y le voy a poner aquí a mi manga café, café, aquí también, y ya me va a hacer más el juego. ¿Tú qué opinas? Sí, a mí me parece bien. Y también que consideren, de acuerdo a la tela de su blusa, el peso del tejido que van a poner. Por ejemplo, en este caso las flores están tejidas con hilaza, pero si es una flor que la tejan con, bueno, igual hilaza, pero mucho más delgadita, como tipo crochet, que es el hilo así muy delgadito, pueden también extenderla, a la hora de unir pues el motivo, hacer la unión exacto por las orillas, porque el botón es para lucirlo, más que para unir el motivo a la blusa. Y pues ahí jugar con los colores. A mí me encanta Araceli, es muy buena para crear y hacer cosas nuevas de decoración, de verdad, ella les va a mostrar, bueno, les ha mostrado ya en su canal y les seguirá mostrando más cosas, pero esto es para darles ideas de jugar con la costura y el tejido, que para mí son complementarias una cosa de la otra. Sí, se llevan súper bien. Si muchas de las seguidoras están contigo tejiendo también, entonces pues que le den uso. Las telas también puede haber tela más gruesa, que te va a aguantar perfectamente. Incluso, miren, vamos a quitar esta. Un supongamos que esta la hicieron por decir algo en manta, entonces quieren ponerle esta aplicación, ya sea en un costado, ya sea que se la quieran poner en el centro, entonces si quieren que se vea como en transparencia, márquenla, cortan este pedacito y se la van a ir cosiendo o tejiendo aquí alrededor y les quedan las transparencias perfectas también. Sí. Igual puede ser esto en la parte de la espalda, en la parte del frente, en la parte que ustedes gusten. Con Enoch han aprendido muchísimas técnicas de muchos tejidos. Hay esta otra que parece una carterita, le digo a Enoch, que se me figura una bolsita de esas de cartera, que le podemos poner incluso un botoncito nada más como decoración y también va a quedar mucho muy bonita. Tiene estas otras flores. Y yo le decía, es que podemos poner varias. Ahora sí que nomás te saqué, ¿verdad, Enoch? A ver que me encontraba. Podemos poner varias, varias, varias flores a que se hagan aquí como un ramo. Ahora que va a ser la primavera y la pueden decorar con todo lo que ustedes quieran y al mismo tiempo la van a personalizar y yo les aseguro que nunca se van a encontrar otra así. Sí. Esto es bien importante, ¿verdad? Sobre todo las mujeres somos como más vanidosas y no queremos que nadie traiga el vestido igual. Sí, a veces también a mí se me ha hecho pues que es muy bueno cuando pones aplicaciones y que nada más como que las silvanas. Se quedan fijas, pero digamos que después vas a otro evento, le pones otra aplicación y ya no parece que sea la misma blusa. Como hablábamos pues de los básicos, de los colores básicos como el negro pues, pero también las blusas básicas que te pueden servir para un evento formal o informal, ¿verdad? Sí, es cierto. Lo puedes hacer tan formal o tan informal como tú quieras. Miren esta mariposa también que te gione, ¿no? Está pero preciosa, se la pueden hilvanar, se ponen una mascada o algo de algún otro color y ya les va a lucir diferente. Y es la misma blusa que está tan sencillísima. Miren en otras flores, en azules. Incluso si después del remate quieren ponerle un tejido de la misma cadeneta que están haciendo abajo, también le van a dar otro estilo. Este está como en dos colores, pero ustedes elijan el que quieran y se les haga más fácil. Mira, también tiene moños. Es muy interesante poder jugar con diferentes texturas, diferentes estampados que ustedes le den. Hagan sus combinaciones. Y nos las comparten. Sí, ¿verdad? Para que nos digan, ay, es que a mí me gustó más así. Sí. A mí me gustó mucho este que trajo en el noc. Miren qué bonito se ve. Y esa es una diadema que hicimos con arillos, pero el tejido se puede aplicar también aquí al cuello. Ve, este padre. Sí. Y como les decía, si quieren aquí en algo en café, le meten aquí este café. O si quieren este mismo, pónganselo aquí en la manga, miren. Le va a dar un toque súper, súper. Después del bies, acuérdense. Estos tejidos son después de que hayan terminado su blusa con el bies. O esta puede llevar bastilla. Normal. Si no quieres ponerle bies a la manga, le ponen su bastilla, que le vamos a hacer el dobladillo con el over. Y ya encima le ponen su terminado que ustedes quieran. Por ejemplo, si quieren este. A mí este me gusta. Sí. Y lo van a fijar con pequeñas puntaditas por detrás. Para que les quede así. Y lo hace verse bien diferente. Claro. Mira, otra en rosa, de otro color. Ahora sí que esto ya está a su imaginación. Que en el octo se trajo aquí varios. ¿Qué ando ahí de esculcuna? Lo que yo muchas veces les he sugerido también es que todo lo que les mostramos a veces que es una muestra, pues, de un tejido, de una flor, de un cuadro. Aquí los pueden sacar precisamente para utilizarlos como decoración. Porque a veces tiene uno las bolsas con un montón de muestras. Pero pues ahí como muestras, digo, mejor que se luzcan en una blusa, igual van a tener su muestrario ahí. Pues sí. Ya las hicieron. Mira, aquí junté tres flores y le pongo tres botones de florecita. Como centro. Y ya si ustedes quieren, lo pueden combinar también con listones que le hagan, no sé, como que le tejan algo. Le borden algunos pequeños listones y se va a ver también muy, muy, muy bonita. Como para simular una rama, ¿verdad? Exactamente. O las hojas. Exactamente. Y usen sus cosas, no nomás se llenen de bolsas y bolsas, como nosotras. No, de repente sí sacamos y ponemos y hacemos. Mira, esta otra muestra de flor también, qué bonita está. Sí, la froné en reilete. Ah, ¿ves? Tú sabes los nombres. Y le ponemos igual un centrito de un botón. Esta se me hace que se levanta padrísimo. Y si ya todas esas las saben hacer, pues ya ustedes dicen, ahí la voy a hacer de tal color y se la voy a poner. Muy bien, pues esto fue todo. Nada más queríamos hacerles unos pequeños comentarios acerca de cómo pueden decorar sus prendas. Cómo pueden llevarse muy bien, tanto la costura, como el tejido que aprenden con el nombres. Y entonces, hagan sus prendas, hagan sus accesorios, hagan sus aplicaciones. Y aquí los esperamos la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!